Música Sobre el fallo del caso de Glotín, ¿qué decidieron los jueces? Decidieron, bien, pues, le estamos muy agradecidos porque por lo menos no fue tirado al aire Dándole uno, dos, tres años, no, que le dieron 20 años a uno y 15 al otro Esa era la canción que yo quería que me le cantaran a él ¿Cuándo le cantaron a Rona? 20 ¿Y a ella? 15 ¿Cómo hermano? ¿Cómo se sienten? Escuché el fallo No, yo me siento agradecido, no en lleno porque imagínate, todavía tenemos hermanos de nosotros muertos Que eso no lo van a vivir, pero estamos contentos por eso, por la medida que le dieron Verde que no se sienten